¡Suscríbete al canal! No te importaría dejártelo a un precio razonable. ¿Te interesa? ¡Ten cuidado con esto! Es la tercera en la clasificación del compendio Polaris de armas absurdamente destructoras. ¡Bienvenido a bordo! ¡No! Llegas como la brisa fresca. A punto estaba de destripar a tu querida Sally como una trucha marcasiana. ¡Ja, ja, ja, ja! Es tu última oportunidad, Slag. Dame a Talwin y la estrella. Necio es el que piense que puede razonar con un hombre a quien le quitó la cabeza. Puede que quiera devolver el favor. ¡Ja, ja, ja! ¡Preparaos, tiburones! ¡Slagos tiene algo preparado! Llevo mucho tiempo esperando este día, compañero. Llego. Intenta no morir muy rápido. ¡Sagos tiene algo preparado! ¡Gracias! ¡Vamos! Vi a Slack dándole la estrella a Rusty Pit. ¡Van a saquear la dimensión Sony! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes? Hay una pizca de ironía en toda esta locura. Por una vez eres tú quien intenta robarme. Después de todo, no es tu estrella, Fulcro. ¡Es mía! ¡No se habla de que conozcas a la tripulación, ¿sí? ¡Post! ¡No se habla de que conozcas a la tripulación! ¡Sí! ¡Post! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!